A las 18 horas, en el Club Facundo, vamos a hacer un sorteo de 98 viviendas destinadas a aquellas familias inscriptas en el 2004, que se reempadronaron en los años 2010 o en el año 2011, y que el año pasado completaron su legajo. Este padrón nosotros lo estuvimos exhibiendo hasta el viernes pasado en la página web de Vivienda y en todos los pasillos de la administración. O sea, ya la gente sabe quiénes participan de este sorteo. Son un total de 330 familias y que, de las cuales, a través de un sorteo transparente con presencia de los escribanos de la administración de Vivienda y del público, vamos a seleccionar las 98 familias que van a recibir su casa. Estimamos en el mes de septiembre de este año. ¿Por qué es importante que la gente participe de los sorteos? Porque nosotros queremos que ellos vean todo el procedimiento transparente, porque ese padrón es colocado una por una, las fichas, dentro de la urna, con un lector de barra que tenemos, y en una pantalla va apareciendo el nombre de la persona a las cuales se introduce en la urna. Y luego extraemos las 98 familias que también, con el lector de barra, vamos leyendo y se va identificando quién es cada uno de los adjudicatarios. Inmediatamente lo vamos a colocar en la página web de Vivienda. ¿Estas viviendas pertenecen a qué programa en particular? Estas viviendas pertenecen al Techo Digno 1 y Techo Digno 2. Están ubicadas, son cuatro manzanas, que están ubicadas en la avenida Santa Rosa, en una excelente ubicación, y que están en un 85% de ejecución. O sea, estamos en la última etapa, por eso estimo que se van a estar terminando entre agosto o septiembre de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!